...de la Universidad César Vallejo, versión 2019. Pedro Requena, lateral derecho, central en algunas oportunidades. 224 partidos en primera, 178 con la Universidad César Vallejo. Todo el equipo, por supuesto, requiere de la experiencia, de la sapiencia, de futbolistas. Edgar, Villamarín, Argueas. 9, Elzar, Rodas, Mendoza. Rodillo, Vázquez. Arlis Benítez Torres. El goleador, Carlos Orejuela Pita. Díaz, Cáceres, Roli. Ríos Guevara. Ronald Quintero Sánchez. Alexander Sánchez. Trenel Sánchez. Condiciones tiene y por ello está aquí. Y hoy también forma parte de este nuevo capítulo de la Universidad César Vallejo. Morillo. Junto con su director técnico, presidente, gerente deportivo y asesor también. Hay más todavía. Raúl Fernández Valverde. Raúl Fernández Valverde. Ezequiel Pacheco Santiago Silva Gres Hay que señalar también que por supuesto el trabajo se ve consolidado, se ve complementado con la gente que forma parte del comando técnico en general. Y de la forma señores, con ustedes, el Campeche Profesional Universidad César Payeto, versión 2019.